CETIS Universidad, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en México y la Universidad de California en Santa Cruz, ofrecen a los docentes de inglés la oportunidad de certificarse, esto con el objetivo de validar de forma internacional sus prácticas como maestros en materia de inglés, y así impartir clases en cualquier parte del mundo. Este es el único programa en México avalado por la Secretaría de Educación Pública, con la que al incluir la certificación, el docente puede acreditar a través del CENEVAL la licenciatura en la docencia del idioma inglés.